Perdóname, perdóname, si algo quiero, es a ti Jesús. Perdóname, he pecado, el ángel del abismo ha llegado, asolando nuestras almas, brotando el odio y la rabia. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el principio y el final. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el principio y el final. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el fin de los tiempos. Del ángel, de la muerte, del destructor, de nación contra nación, hermano contra hermano, destruyendo el pueblo de Dios. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el principio y el final. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el principio y el final. Jesucristo, eres el tiempo, en la distancia, el tiempo, en la distancia. Que solo tú, Jesús, puedes estar en mi corazón La marea del océano llena mi corazón Tu amor puro y verdadero Y perdona este deserto que vuelve a la vida Gracias a tu amor Jesucristo, eres el tiempo En la distancia, el principio y el final Jesucristo, eres el tiempo En la distancia, el principio y el final La razón de nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video